Oh si, estoy mirando a tu novia y que no tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ella también, oh si, y que, y que Oh si, estoy mirando a tu novia y que no tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ella también, oh si, y que, y que Oh si, estoy mirando a tu novia y que no tengo nada que decirte Oh si, y que, y que, y que Oh si, y que, y que, y que, y que, y que Oh si, y que, 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 y Y qué, oh sí, y qué, y qué, oh sí, y qué, y qué.